bienvenidos a la biblioteca del templo yedi hoy os traemos el coleccionable enciclopedia star wars número 14 si no me equivoco el entrenamiento de rey y la batalla de creed bueno pues una nueva entrega de planeta de agostini vamos a ver es el número 14 si como ya sabéis tapaduras 72 páginas a color y un coleccionable total de 90 tomos y ya los que estamos suscritos pues llevamos más de la mitad o sea hemos pasado los 50 tomos estamos ya ahí llegando al final y qué es lo que vamos a tener en este tomo pues ya estáis viendo prácticamente es un resumen de todo el episodio 8 con sus grandes momentos con el entrenamiento de rey la aparición de snog la persecución a través del espacio la batalla de creed bueno pues todo el momento leia el momento almirante holdo bueno pues prácticamente es un poquito el desglose de ese episodio 8 los últimos 10 con muchas imágenes muchas fotografías bueno pues ya estáis viendo no se os gustó la peli pues estupendo y si no pues quizás pues no va a ser vuestro tomo pero pero bueno es que tiene que estar no ya veis hasta el momento yoda que para mí es uno de los mejores de la película las trampas de snog bueno la venganza de phasma bueno la venganza de phasma a ver no se venga bueno ya veis un montón de naves de vehículos que salen en la película y bueno hasta el final con la muerte de hoy perdón de luke skywalker spoiler bueno ya veis uno con la fuerza a los dos soles bueno pues un tomo más de este fantástico coleccionable de planeta de agostini que os podéis suscribir a través de su página web o hacerlo en los kioscos que la lectura os acompañe